Prácticamente, casi desde que yo comencé a componer, comencé a componer canciones políticas. Hay que mirar también que yo empecé a componer y a tocar la guitarra y a cantar dentro de las Fuerzas Armadas. En los primeros festivales de aficionados de las Fuerzas Armadas fueron los primeros lugares donde yo me presenté y canté para mi compañero. Estas canciones de contenido revolucionario, social, que en sus inicios eran canciones contra la discriminación racial, contra la guerra en Vietnam, contra temas que eran los temas de esa época, pues le gustaron a mi compañero y estimularon en mí esa inclinación. Después, poco a poco, a través de un proceso, pues uno, en la medida en que la conciencia, es decir, lo iba apretando a uno, pues cada vez hizo más consciente y más dirigida esta tendencia. Y además se fue dando cuenta a uno de la necesidad de que la canción dejara de ser un mero entretenimiento y que además fuera un elemento de formación.